Ya lo siento mi viejón Ya llevas muchos días tomándome Ya párale y vete para tu casa ¿Qué dice? Que ha nacido el viejón por aquí Estas horas de la madrugada ¿A qué se preocupa por mí? Yo ando a gusto a quien apiste a Les voy a presentar al viejón Con orgullo, tu hijo es mi padre Para mí el viejo ha sido el mejor Por eso es que no quiso mi madre Yo te quiero, gracias a Dios Por prestarme a mis padres y queridos No hay dinero que para mi amor Que para este borracho tendrido Que el grito que se escuche Sirveme otra cerveza mi amor Que yo voy a apagar la parrada Y si música quieres escuchar Que nos coge el conjunto y la banda Ando a gusto y el orgullo del viejo Ando alegre tomando conmigo Esa noche vamos a pistear Como lo hacen los grandes amigos Sirveme otra cerveza mi amor Tanta alegre que al cabo es la negra Si mi madre se aguanta mi amor Que el viejón con amor la conté Eso ¡Qué bonitos son los corridos, copa! ¡Y malos corridos de historias!